hola yo soy journey y este es mi canal de youtube y si todavía no estás suscrito a este canal te invito para que suscríbete y me apoye a seguir creciendo si me ven con otro color de pelo sabes que a mí me gusta cambiar de look y si tengo cara un poquito cansada porque de verdad estoy cansada cambié de look y en sí no era mi plan no era mi plan cambiar de este color es que compré un tinte compré una pintura dark brown dark blonde y se me puse el color así pero déjame decir lo que me gustó bastante que te parece te gustó bueno hoy quiero hacer un vídeo como me arreglo mi cama y no soy nada profesional en arreglar la cama pero me gustaría mostrarles cómo me arreglo mi cama así mi cámara man benjamin me va a ayudar con esto y si todavía no viste mi vídeo de mi casa te invito para que pasas al canal puedes ver mi vídeo de cómo es mi casa así que estoy en mi habitación de una habitación bastante grande y ahora vamos a mostrar cómo arreglo mi cama así que esta es mi cama como pueden ver tengo un protector de matraz que yo siempre pongo para proteger el matraz porque no me gusta dormir en un colchón así sin nada así mismo me parece este como un poquito muy fino me gustaría tener algo un poquito mejor y allí me pueden ver que yo estoy arreglando el matraz de cada esquina había un cable y atrás que benjamin tenía para el laptop y bueno tengo un luz también como de navidad yo pensé que era blanco pero en sí era de color pero me da igual me gusta y ese mantel lo compré en el puerto de alicante pero me gustaría tener un rosado ya que el pared es todo blanco me gustaría comprar uno color rosado y ese lo pondré en mi cuarto de maquillaje así que así puedes ver cómo está el corchón vamos a seguir y esta es la sábana que yo pongo y esta sábana siempre me deja recordar a mí pero rock y de cual ya no lo tengo se escapó se huyó y no lo tengo más sacudo la sábana y lo pongo a cada esquina y cada lado tiene que estar al mismo tamaño ahí controlo un poquito voy al otro lado lo paso abajo y no me gusta meter la sábana debajo del corchón me gusta que la sábana cubre toda la cama que no se ve fácil debajo del corchón y allí vengo con la almohada las almohadas aquí en españa son una almohada para una cama de dos personas es una almohada completo una almohada largo en sí al principio era muy difícil para yo acostumbrar pero ahora que vivo sola me disfruto de una almohada grande lo pongo todo recto todo bonito y lo dejo así aquí vengo con mi cubre cama a nórdico no sé cómo lo llaman no es un nórdico nórdico es una cubre cama pero a mí no me gusta dejar la cubre cama sin un protector entonces lo pongo así y allí buscó el protector o un cover como se llama un protector cover queda igual y y lo trato de vestir en sí el cover tiene que estar por el otro lado será mucho más fácil que cuando lo lavas lo pones del otro lado entonces allí lo estoy dando la vuelta para así poder vestir el nórdico perfectamente ya lo tengo del otro lado como pueden ver y como a cada esquina pongo mi punto de dedo mi dedo en cada esquina y como la esquina del nórdico será mucho más fácil de vestirlo así ahí tengo que sacudirlo y ponerlo bien tratar de meterlo bien es un poquito complicado de verdad y si no lo haces bien del del comienzo como está pasando conmigo y se queda un poquito como como no muy bien dentro ok ahí ya lo tengo mejor lo estoy tratando de abrir bien como dándolo bien y vestir la cama completamente de un protector o un cover no sé cómo lo llaman en su lugar exactamente me gusta tener mi cama bonito el cover siempre tiene unos botones de cuando tienes que cerrarlo porque así el nórdico se va a salir de de del cover del protector y entonces se queda un poquito feo entonces bien cerrar todo con esos botones que tienen ok aquí trato de vestir mis almohadas pequeños con la misma con el mismo juego del cubre cama el cover y son almohadas pequeño entonces tengo que meter bien los pelos sheets para que se quedan bien no porque son más grandes mira como lo estoy haciendo lo estoy metiendo el cojín el cojín es más pequeño que el shit y meto uno adentro después el otro lo cierro queda con una bolsa exactamente como una bolsa y lo pongo en su lugar junto con el otro soy amante de los cojines y si para mí fuera tendría 50 en mi cama pongo estos otros cojines en color beige que queda súper bien con él con el juego que tengo en mi cama y mi almohada de corazón que no puede faltar bueno como pueden ver así queda mi cama tengo como cinco cojines mi almohada de corazón y me encanta cómo queda y mira pagué la luz para que vean mejor como se queda y allí voy a tirar encima de la cama qué rico será que me voy a dar gracias por ver mi vídeo y no olviden de suscribirse a este canal